El cierre de hubo ahora mismo fue por el episodio que pasó aquí que en realidad no era del negocio pero interior bajo una resolución de cerrarlo por cuatro semanas ya gracias a Dios yo tengo diez días y por el hecho que pasó no es que ha pasado más nada sino es por el hecho simple y llanamente porque ellos tienen sus razones y dicen que eso es por el que dirán de la sociedad para que la gente sepa como que ellos están hiciendo su trabajo realmente eso es una cosa ilógica un hecho que ya pasó hace más de dos meses y que no hubo se ve claro que no fue en el negocio que tuvo el problema sino que vino de afuera pero no se supieron manejar, pero las leyes son las leyes y las leyes hay que cumplirla para uno no verse más involucrado con más problemas claro porque aquí hay una mantención de personas de más de 70 personas familiares que se mantienen con el que dirán diario o sea que si ellos no ganan diario su comida y su sustento se ven comprometidos principalmente los lavadores ahora mismo las mujeres yo tenía más de 20 mujeres ya todita se me han ido es un desastre una pérdida que anteriormente yo quizás no no lo tenía pero ya realmente yo tengo seguridad donde quiera el cliente se está requisando más ya salga para afuera, ya venga para adentro, yo le tengo su requisa y tengo una vigilancia una vigilancia buena o sea que el cliente que venga de ahora y siempre, porque es un negocio tranquilo es un negocio tranquilo donde es como quien dice familiar que aquí no, no ha habido problemas pasó ese inconveniente pero vino de afuera o sea que no fue un pleito con botella con esto sino fue problemas que yo tenía en personal que lo que pasó aquí como hay un Dios pasaba hasta en una iglesia que se hallaran esas personas entonces nada yo espero ya cumplir mi sanción y si puedo abrir antes yo abriré antes de lo contrario tengo que esperar la sanción que el interior me dio lo que için jupón realized que estaba cuando lluvieron y luego sal a la